Ustedes deben haber visto mucho a partir de las polleras. Las polleras son los trajes tradicionales. Es un nombre que tiene en el Perú, se le da genéricamente a las faldas y a las enaguas que hay en el uso de las provincias. No es el nombre más adecuado, pero es el que nosotros conocemos. En el caso de la familia de Elliot, son de origen huanca, por eso es el término, y provienen justamente de una familia de bordadores. Ellos han, su mamá, su abuela, han tenido una relación directamente con las texturas y con los bordados. Entonces es importante reparar que los colores que ustedes están viendo en este bordado, funciona como una paleta de color. De aquí es donde van a surgir los colores que posteriormente van a verse en los carteles, en los afiches. También es importante, como es una paleta bastante colorida, el mundo huanca se caracteriza justamente por esto, por la cantidad de flores, picaflores, mariposas, forma parte del imaginario del Valle del Mantar. Pero estas joyeras, estos trabajos que surgieron, están también ligados a otro momento importante para el proceso de migración. Quisiera que presten atención a lo siguiente. En la década del 40, cuando los provincianos empiezan a llegar a la capital, producto del fracaso, del abandono, de la falta de trabajo en el campo, las haciendas están en franca crisis porque el sistema de trabajo en las haciendas de la zona de la sierra están basadas principalmente en un trabajo de enganche. No funcionan, no se pagaban en aquellas épocas sueldos a las personas que trabajaban en el campo. Se les entregaba, más bien como compensación, una pequeña parcela de terreno para que de ahí sacaran sus propios recursos. Entonces el Gamonal era el propietario no solamente del esfuerzo y del trabajo, sino también del proceso de las familias. Entonces, cuando empieza a fallar el sistema económico en el campo, a partir de la década del 40 es muy notorio, la población empieza a bajar a las ciudades de la costa a buscarse otros procesos económicos. Entonces, es así como llegan, no solamente a la capital, sino en realidad a muchas de las ciudades importantes de la costa, empieza a haber un flujo migratorio. Es muy notorio porque, claro, a partir de la década del 40, Lima va a empezar a sentir la presencia masiva de la migración. Eso no significa que Lima no haya tenido migración antes. En realidad, si ustedes ven el proceso a través de la fotografía o a determinados momentos, como en la parte de la banca, eso uno puede recordar por las imágenes que hay de las primeras décadas del 900, uno puede ver que la población está básicamente conformada por migrantes. Lima realmente siempre estaba conformada por migrantes, por provincianos, y la mayor parte provenientes de la sierra. Sin embargo, a partir de la década del 40, llegan los provincianos, sobre todo el del Bahía de Mantaro, hacia la zona de la capital. Y eso va a traer no solamente unas formas distintas de labor, de trabajo, porque se van a ir posicionando en la zona en torno al mercado mayorista más conocido como la parada. Para la parte de provincianos, la parada es un elemento importante cultural, y su nombre mismo proviene porque los camiones se paraban, o sea, se detenían. Su último paradero era en torno al mercado mayorista de la ciudad de Lima. Muchos de los provincianos llegamos en camiones, así como se dice a manera de ofensa que los provincianos llegaron en camiones, pues no les falta razón. Muchos llegamos en camiones porque veníamos como trabajadores en los camiones para bajar la carga. Muchos se iban quedando en la capital, tal vez tres, cuatro, cinco días, porque el camión, se darán cuenta, cuando llega, está yendo caería, hasta que no llena nuevamente el camión, no va a retornar a su lugar o a los lugares de ruta. Entonces eso produce una dinámica para que los provincianos empezaran a llegar a la ciudad. Se va a ir poblando en torno al mercado mayorista y es así como van ocupando los espacios en torno a estos pequeños tres cerros que ustedes deben conocer, Cerro Alpino, Cerro San Cosme, posteriormente va a ser el Agustino, y claro, el proceso de población va a ser de manera desordenada, pero también va a tener otra característica. Estas personas cuando llegan a la capital llegan con capacidad de trabajo, son gente que trabaja, a diferencia de lo que dicen los criollos de que los provincianos se ensuciaron o valoraron la capital, en realidad si ustedes hacen una comparación, a partir del año 40 que empieza a tener esta fuerte presencia los provincianos en Lima, ustedes pueden ver que todo aquello que han tocado y ocupado los provincianos lo han ido transformando. Veamos como ejemplos toda la zona de Lima Norte, desde San Martín de Porres, que es producto de la migración, lo mismo que Independencia, Carabay, Río y Comas, ustedes pueden encontrar que todo Lima Norte ahora está mucho mejor puesto que lo que viene a ser el resto de la ciudad. Si quisiéramos hacer una comparación para tener una idea más clara del proceso del trabajo y el esfuerzo de los provincianos, en la misma, poniéndonos como horizonte entre la década del 30 al 40, ustedes pueden ver la Victoria, Barrios Santos y parte de Breña, que es un espacio básicamente ocupado por criollos, el desarrollo económico no ha sido tan fuerte ni tan marcado que lo que ustedes pueden encontrar en los espacios donde se han desarrollado los provincianos. Es decir, los migrantes cuando han llegado a la capital han llegado con capacidad de trabajo, han sido capaces de inventarse el trabajo, pero sobre todo de generar también una economía. Han ahorrado, han generado puestos, han generado una dinámica. Si ustedes comparan, hasta el día de hoy uno puede encontrar en la Victoria o en Barrios Santos los callejones de un solo caño. Y en casi 100 años de existencia esos callejones siguen tal cual los conocieron nuestros mayores. Es decir, cuando se bailaba los vancecitos de pingos en estos callejones de un solo caño, el vance, si ustedes recuerdan en la ciudad, es la música de Lima. El vance de la ciudad es un sonido. Y es la forma de bailarlo también en correspondencia al espacio. Se baila el vance muy pegado porque, digamos, que en los solares y en las casas de callejón se bailaba en una misma loseta, digamos, por eso usted se baila muy pegado al vance. Era respuesta al espacio. Sin embargo, cuando ustedes contrastan en la misma cantidad de tiempo, digamos que 70 años de inmigración, el proceso de transformación y acumulación de capital ha generado más bien transformaciones muy marcadas. Si los criollos estuvieron antes en la zona de Porvenir, como se le llamó también a la zona en torno a los mercados mayoristas, ustedes pueden encontrar la fuerza del trabajo y de la economía en un espacio como puede ser Gamarra. Eso es invención básicamente de los provincianos. Ustedes pueden ver en estos grandes edificios que los tres o cuatro primeros pisos están dedicados al comercio y a partir de hacia arriba están los talleres, trabajan todo el día. Son trabajos además familiares, donde hay una fuerte presencia de una forma de acumular el capital que es muy distinto a lo que usan los criollos. Entonces hay maninas y formas de entender el proceso. Muy bien, cuando llegan estos provincianos a partir de la década del 40, van a venir con sus costumbres, con sus músicas, con sus bailes, con su comida, y eso se va a haber marcado principalmente en la creación de una industria cultural, los coliseos. Los coliseos, que no han sido pocos en su momento de esplendor, estamos hablando casi de tres coliseos en el siglo de Lima. O sea, no estamos hablando de uno o de dos, muchos solamente recuerdan el coliseo nacional, pero en realidad tenemos por regiones que cada grupo, cada nación, tuvo su espacio de identidad en la ciudad, que lo construyeron, lo inventaron los palancianos. Los zancasinos tenían en la zona de Dos de Mayo, había un coliseo que se llamaba Coliseo Dos de Mayo. Los huancainos principalmente han tenido el Coliseo Nacional, el Coliseo Manco Capa, el Coliseo Mauta, como espacios propios para el ejercicio de su música. Grandes estrellas se desarrollaron ahí, Pastorita Guaracina, Portucarina, y estamos hablando dos de una legión de cientos de cantantes y de músicos. De cada coliseo, tal vez para los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de conocer, pero estamos hablando de presentaciones entre grupos de baile, músicos e intérpretes, por coliseo estamos hablando de aproximadamente entre 100 a 150 personas dedicadas a la música, al canto y a la danza. Y cada uno de estos eventos convocaba en una ciudad más pequeña a la que actualmente conocemos, y en los totales entre 2.000 a 3.000 personas por función. Entonces estamos hablando más bien de una industria cultural muy grande. Eso generó grandes artistas. De ahí es donde también van a surgir estas piedras como espacio de representación, y después cuando se emereja posteriormente la música chicha o tropical andina, van a ocupar los espacios creados o acondicionados o generados desde los coliseos. Posteriormente, como en el caso de la Carpa Grau, que empezó siendo un espacio de coliseo, se convirtió con el paso de los años, sobre todo en la década de los 80, y la Carpa Grau fue conocida más bien como un espacio para la chicha. Chacalón, José Liste, o los chapis, siempre se presentaban en este espacio. Si ustedes ven las fotografías de la época, además en torno a la primera cuadra de la avenida Grau, todavía se desarrollaba en las medidas, en la misma avenida, lo que ahora es tan común encontrar en la ciudad como el caldo de Gaíla. Eso estaba en todas las tres primeras cuadras de la avenida Grau, se empezó a difundir el caldo de Gaíla. Hacia otro ejemplo de comida que los provincianos han inventado. En Angélica de Amarra, las tres primeras cuadras, es el lugar de nacimiento de un trato que ahora es muy conocido, el famoso aeropuerto. Le dieron conocer el nombre. Y se le debe principalmente porque estaba pues a la entrada del aeropuerto, entonces tomó el nombre de su zona. Y el aeropuerto es una invención, digamos, básicamente de gancachinos. Porque los que trabajaron en esas cartas haciendo esto, en ese opuesto de comida rápida, eran gancachinos. Entonces mutaron o fusionaron el sabor de andino con un plato básicamente desarrotado. Lo inventaron, lo transformaron. En siete colores, siete sabores, en fin, todos los otros platos. Inclusive esto de ahora que pueden encontrar los siete sabores, que pueden poner este papa a la huancaína con ceviche y en fin, toda la invención, bueno, esa es parte también del proceso de la migración. Entonces estos colores surgidos en las polleras de grandes artistas como Fros Bucarino, Pastorita Guaracina, básicamente son grandes cantantes para el mundo huanca, pero no son las únicas. Cada nación ha generado sus propios cegos culturales, pero ellos son los que van a analizar y los que van a crear otra forma de entender la capital. ¿A qué me refiero? Pastorita Guaracina, como en el caso de Flor Bucarino, van a ser cantantes que van a tener una profunda actitud comprometida y social. A diferencia de lo que pensamos ahora, que las mujeres de trenzas y pollegas no tienen un discurso, digamos, comprometido o una vocación por hacer política, estas mujeres, desde los policías de la ciudad de Lima, empezaron a tener, antes que el resto del discurso feminista, ellas fueron las primeras en tener una lectura en torno al derecho al trabajo, a la seguridad social, el derecho a la educación, inclusive fueron las primeras en tener una actitud más confrontacional en torno a la independencia de las mujeres. En el caso de Flor Bucarino, impuso una manera de, a través del habla popular, ella decía, yo chupo con mi planta, yo solita me sacaneo. Lo que decía es, de ser granados en el mundo criollo, ella lo tomó mucho más osado, yo chupo con mi planta, no necesito varón a mi costado para poder ser lo que quiera ser. Era totalmente moderna. Eso es lo que usted puede encontrar ahora, en un discurso más cercano a los 80 o los 90 a Madonna. Bueno, pues, Flor Bucarino en esos términos era más moderna que la misma Madonna. Trabajó además con el traje de identidad para generar en las mujeres de la ciudad de Lima capacidad para seguir trabajando. Si recordarán, la mayor parte de estas mujeres cantantes e intérpretes han sido venezolanas ambulantes, trabajadoras del hogar, han sido madres solteras en muchos otros casos, y eso no las detuvo a continuar luchando por mejorar a sus familias, pero también en el proceso para mejorar para todos los provincianos. Entonces, mirar a los provincianos como que hemos sido rémora, o que hemos sido un escorbo para la capital, no corresponde. Esa es una lectura que no refleja la dinámica real de la ciudad de Lima. Lima ha sido construida desde siempre, básicamente por el trabajo de los provincianos. Las mujeres son motores, tal vez como dice el grupo 5, motor y motivo. Han generado mucha capacidad de emprendimiento, de constancia y de ahorro. Esas transformaciones, en cierta manera, tienen su validación a partir del artefacto cultural. A partir de estos colores, vean en eso también una invención, una capacidad de la empleada. Él es parte de esa, ya es, digamos, motivos sería la tercera generación, una generación en el proceso de eliminación de los pueblos. Si hay algo, no estoy olvidando de ellos, esto es eso, de las familias. Pero puede comentarnos un poco más con detalle justamente de esto que estamos comentando.